El afamado pintor y artista plástico ecuatoriano Jorge Perugachi es el principal referente en las relaciones culturales entre Ecuador y China, marcadas por una profunda amistad entre ambos pueblos. Nacida en la ciudad andina de Otavalo, provincia de Imbabura, a 110 kilómetros de Quito, Perugachi de 62 años ha llevado sus obras al gigante asiático, país del cual también ha retratado su arquitectura y cultura. El pintor cuenta que desde 2010 comenzó su presencia artística en China, con su participación en la Expo Mundial de Shanghai, donde exhibió varios cuadros basados en la cultura prehispánica y la mujer, que son la esencia de su obra. En sus 46 años de trayectoria, su obra plasmada en las series pictóricas Mujeres de la Noche, Mujeres Andinas y Vírgenes del Sol, ha traspasado fronteras, además de China, en Malasia, España, Londres, Estados Unidos, México, Colombia, Cuba, entre otros. A China asegura que le une un sentimiento de fraternidad y amor, que se ha ido afianzando en sus cuatro visitas a ese país. Una de las cosas que más aprendí y comprendí es que con China, con su gente, con su cultura, más son las cosas que nos, los elementos que nos unen, que nos desunen. Sí, hay una, hay cantidad de elementos que son similares a los nuestros. Entonces, el acercamiento, le digo, las similitudes, como para mí, estar ahí, me encanta China, amo China. Su presencia artística fue ganando espacio en la quinta y sexta Bienal Internacional de Arte de Beijing en el Museo Nacional de Arte de China, celebradas en 2012 y 2015 respectivamente. Con profunda emoción, Perugachi declara que sus participaciones han sido satisfactorias, satisfactorias, por lo que llevar el mensaje de Ecuador a través de sus cuadros es una gran responsabilidad. En su casa, donde sus cuadros y esculturas están por doquier, conserva decenas de souvenir y fotografías de la cultura china que consiguió durante sus visitas a ese país. De China destaca la belleza y modernismo de otras ciudades como Beijing y Shanghai, una de las más pobladas del mundo con más de 20 millones de habitantes. Su obra ha trascendido tanto que el mismo presidente ecuatoriano Rafael Correa le ha encomendado la realización de cuadros para obsequiar a los mandatarios durante sus visitas de Estado. Uno de esos cuadros fue el que obsequió al presidente chino Xi Jinping en 2015 en la primera visita oficial que realizó Correa a China y quien realizará próximamente una visita de Estado al Ecuador para estrechar relaciones, lo que el pintor ve con mucho agrado, ya que en su opinión esto ayuda a aumentar la comprensión recíproca de los pueblos. Es que venga un mandatario, en este caso de una nación tan poderosa económicamente, bélicamente y poderosa en cultura, nos hace similares y nos da unas puertas bastante grandes, amplias para que el arte del Ecuador, el arte de Latinoamérica trascienda más fronteras y se pueda mostrarse en el Ecuador con mayor facilidad con China. Tres cuadros de su serie Vírgenes del Sol fueron donados al Museo Nacional de Arte de China y a la Fundación de Arte y Literatura, como una manera de compartir su obra con el pueblo chino y fortalecer los lazos entre ambos países. Sus vínculos con China se han profundizado este año en el que se le ha encomendado la elaboración de una escultura para el Parque de la Paz en la ciudad de Maigaiti. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.